Hoy nos regalaron una plantita, vean, nos regalaron una plantita a Medina y a mí, nos regalaron una plantita y nos regalaron, esto fue Doña Rosa, Doña Rosa nos regaló una planta que no es una rosa claramente, bueno, no sé la verdad, no, no, es una suculenta, una rosa suculenta, el mal que seguía en ese, y nos regalaron, no es por rajar, pero vean lo que no, no nos van regalando una repostería de Luna Da. Sí, de hecho yo ya, y por dicha nos dieron dos, porque si no habría que estar partiendo en dos estos contenidos de una sola tacita y se armaría un pleito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me dio los chiquititos. Porque yo ya me comí uno y no aguanté, entonces me comí el de chocolate relleno de naranja, ¡Qué rico! Es como una gran galleta, ¿no? Es que ahí sí ya me quedo, mamá. Si quieren saber más, ahí dejamos un post. Mauren, es como una galleta o un pastelito, es que estoy un poco perdido, sumo de la ignorancia. Es una galleta rellena, pegué, iba bien. Una galleta rellena de pastelito es... No, de cremita de naranja. Bueno, el de chocolate era de chocolate por fuera, relleno de naranja. Y el otro de naranja, relleno de chocolate. Y los otros no sé, porque va a ser una sorpresa cuando me los coma, va a ser un festín en mi boca. Lo que sabemos es que ahí no hay maracuyá, nos dijo Mauri. Sí, nos dijo que no hay, no, como que dura más haciéndose el maracuyá, ¿verdad? Que horneándose dura más, ¿se fue eso? Ah, que se fue la luz. De sembrar el palo de maracuyá. Los apagones de Moravia, ¿cierto? Lo dijiste ahora. No, Mauri, muchísimas gracias, ¿verdad? Aunque no haya maracuyá, te lo agradecemos un montón. Si quieres saber de dónde salieron esas reposterías tan hermosas y deliciosas, ahí está en el Instagram de la Paja Nocturna. Ahí les dejé una... Ah, muy bien. Ahí les dejé en el Instagram de la Paja Nocturna el acceso al emprendimiento de Mau. No ve qué maravilla. Vea, ya Alex ya le tomó la foto y todo. Hoy tenemos fotos. Es que hoy estamos regalados. Hoy tenemos fotógrafos, ¿verdad? Qué lujo. Tenemos fotógrafos. Sí, sí, esto parece producción de Telemás. Ah, no, esto parece... Como público. Hasta un man que se le atraviesa la cámara, tenemos como... Sí, 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 un man que... Esto es legítimo Telemás. Un man que no dice con permiso ni nada. Ahí está, ¿verdad? Gracias, Dani. Qué bien, man. Qué bien, man. Y cerveza artesanal en una tarde clarita, clarita. Cerveza artesanal de maracuyá. Una tarde de diciembre en febrero. El último día de febrero. El último día de febrero. El último día en el que celebramos el amor. ¡Y la amistad! ¿A quién le desinfectaron la silla antes de sentarse? ¿Qué ahí que está? Por favor. A Emanuel, sí. ¿Y por qué? Te asusta. Porque si quieres, te puedes sentar acá. Los regacitos míos. Qué carajos, Medina. Es para seguir con la... Acordate que cada semana hago un acoso sexual masculino hasta que se enoje alguien y me hagan un hashtag mito. Eso no viene en el formulario. No viene en el formulario. Gusto salir en el santorar. Gusto ser acosado sexualmente por Medina. Nombres cinco cosas que no desea que le digan mientras lo acosa. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Vamos a... Más, relájese. Ok. Tómate la cerveza. Eso es lo que haces vos. Tomás cerveza hasta que te pones en un modo... No, no, es que yo venía a veretear, pero yo estoy relajado. Hoy venía a veretear. Puta, qué suerte la mía. Estoy un poco molesto. Tal vez por eso me disculpo si me puse un poco agresivo. Es que estoy un toque molesto porque... Dentro de las... Bueno, me disculpo con Emanuel. Ah. Eso fue agresivo, güey. ¿Cómo deshachas a alguien, güey? Ah. Otro tipo de agresividad, güey. Ah, ya. Otro tipo de agresividad. Es agresividad pasiva. Ah, ok. Es que estoy un toque molesto porque me di cuenta que ahora se sumó otro más a la lista de plagiadores de varas de la paja. Ajá. No solamente como el 75% de varios podcasts nacionales, TD+, lo que ya hablamos de John Wick plagiándome la imagen, de Adam Driver plagiándote a vos, vos plagiando a Quicksilver, pero eso es otro historia. Una infinidad de cosas que no voy a decir. Metallica, la WWE plagiándonos el sistema de transmisión virtual, todo, todo, todo. Ahora resulta que no puedo tener una puta idea para promover la venta de carne. Con carne Don Tomás, en las que yo soy el influencer que entrega la carne. Para darle un toque de estrellato a la vara, ¿verdad? Ahora resulta que el Pato López también hace entregas a domicilio. Ah, no me diga. Pato Express. ¿Carne de pato? No, no es carne. Es ese merchandise de la liga. Y, mae, Express. Entonces, ahora resulta que la gente compra llaveritos, bolas, camisetas, pura mercadería de la liga, pero llega el mismísimo Pato López a entregar la mercadería. Y todo el mundo, mae, yo quiero una foto con el Pato, quiero una foto con el Pato. Y esto, yo un toque molesto porque claramente lo sacó de la idea mía. ¿Vos te acuerdas que la liga campeonizó el día que Cristian estaba aquí? ¿Sí? ¿A vos ya te entregó algo el Pato? ¿Tenés foto con el Pato, verdad? Yo sé que sí. Yo sé que sí tenés foto con el Pato y no quieres ver el ticolor. Ah, pero nosotros te entregamos ese mismo día una pata de ch... Bueno, no fue ese mismo día, pero fue como tres días después la pierna de cerdo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces... Oiga, ¿y qué va a hacer al respecto, con respecto a Pato, mae? Si el Pato López te entrega una pierna de cerdo, es mejor eso o que te la entregue yo. ¿Cuál le daba más campeonatos a la liga? ¿Usted o el Pato López? Perdóneme, pero yo no estoy en el negocio de dar campeonatos a la liga. Si lo estuviera, ya sería otra historia. Esa banca que está ahí es suya, caballero. Creo que ese es Vilches, ¿verdad? Sí, es Vilches. Cuidado con la cámara. Ya empezamos, ya empezamos. Cuidado con la mesa, cuidado con la cámara, cuidado con la banca. Muy bien. Cuidado con la vista de los ticoloritos. Se acuerda de esas bancas, ¿verdad? ¿La recuerda? Sí. De hecho, la recomendación es un poco más al centro. Porque si te acuerdas... Ella se corre... Este muchacho no lo conozco, pero ya su fama lo precede. Ajá, ajá, ajá. ¿Ah? De esa misma silla. De esa misma banca. ¿Por qué la recordas? ¿La firmaste? Después de... Bueno, no, todo bien. Bienvenido, Vilches. Cristian, Arturo, Arturo, Cristian. Banca. Banca. Oiga, este... Bueno, independientemente de si decía Cristian, le entregó Pato López o no, que no se puede hacer nada con eso, madre, como de, digamos, no sé, registrar la idea, nada más. Así como no puedo, nadie puede ser influencer de entrega de cosas a domicilio, excepto Medina. A mí me gustaría hacer eso, pero técnicamente no puedo. O sea, no puedo patentar una idea de ese tipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no habría que patentar la empresa propiamente en la que... Habría que ser una agencia de representación en la que yo soy el manager y al mismo tiempo trabajo en ello, en el que yo me represento a mí mismo y al mismo tiempo represento a otras celebridades nacionales que se encargan de entregar productos. Una agencia que tenga, no sé, que compraste maquillaje, va a Leonora Jiménez a dejarte el maquillaje. Oiga, sí, muy bien. Compras... Ferretería, saco de cemento y tierra y piedra, va a Melisa Mora a dejar tierra. ¿Compras alimento para perro? Víctor Vadilla. ¿Va? Eso lo entendieron solamente... Ahí está, eso lo entendió el señor, ¿verdad? Víctor Vadilla era un jugador de fútbol nacional que pasó a la historia... Ese maquillaje yo lo respeto y lo admiro mucho por su paciencia y por su actitud para aguantar, porque Víctor Vadilla empezó en Zapriza. Ajá. Y no sé qué era, era delantero pero fallaba. Fracasaba mucho cuando había que meter los goles. Ajá. Entonces, es de los primeros jugadores a los que los abuchaba su propio equipo, su propia afición. Entonces, Víctor Vadilla se va a... Está jugando en Zapriza y es la propia afición zapricista que le grita, ¡perra! ¡Oh! ¡Perra! ¡Perra! Entonces, quedó apodado de por vida Perra Vadilla. ¡Oh! Entonces, su nombre artístico, si le podemos decir así, era Víctor la Perra Vadilla. ¡Oh! Su carrera fue un desastre en Zapriza. Entonces, dice, va pa' la mierda, me voy a ir a la liga. Y en la liga le va mejor. Pero todos los zapricistas lo recuerdan. Incluso estando en la liga le siguen gritando, ¡perra! Y cuando fallaba algo, ¡perra, perra, perra, perra! En ese entonces, había un locutor de los partidos, se llamaba Roger Ajon, que le gustaba ponerle apodo a todos los jugadores. Alexi Rojas, ¡Es Superman Rojas! ¡Ahí está la Pantera Smith! Y para todo, el madre se le iba a todo National Geographic poniéndole apodos a los jugadores. Entonces, el madre insistía en que Víctor Vadilla era el cóndor. El cóndor Vadilla, el cóndor. Entonces, era una competencia entre lo que el madre trataba de meterle a la gente en la psiquis del cóndor, versus que todo el mundo era, no, no, ese es perra. Es como a mierda, ese es perra Vadilla. Entonces, perra, perra. Entonces, de ahí viene el chiste que alimento para perro Víctor Vadilla. Chiste boomer, disculpen. Un cóndor es como un sopilote muy grande, ¿no? Sí, pero más imponente, más respetable. Sopilote es horrible que le digan uno. Yo peor que me digan perra. Sí, sí, sí. Yo no tengo ningún problema que me digan perra. Para mí... ¿Al Chile? Las perras para mí son una vara muy chiva en todo sentido. Me gustan todo el tipo de perras, me gustan. Bienvenido a la paja nocturna con Jermaine, la perra. No, eso sonó muy gay, güey. No importa si pasan enfrente de esa cámara, porque para que no se... Para que no les... No importa que pueden pasar enfrente de esa, si les queda más cómodo. No se preocupen, igual estamos en calentamiento. Sí, sí, sí. Para que no se... Acuérdate de las instrucciones, ¿verdad? Sí. La banca, por aquello, porque ya esa banca tiene historia. Bueno, bienvenidos, bienvenida. Que la embarcó el Arturo, ¿verdad? Usted ya era parte de... ¿Ya escuchaba a la paja nocturna? No. Ay, pobrecito. Ya ve, ya estás acompañada. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de malas citas? Ajá. Esta es una mala idea. A la paja nocturna. O sea, usted es una cita. No, no, no. Bueno, salgamos hoy y dice, llevemos al podcast en vivo de la paja nocturna. Ajá. Y nos sentamos en primera fila. Es una lotería. Lo peor de todo es que ni siquiera fue como que lo que pidieron primera fila. Fue que ahí cayeron. O sea, fue como... Es que hay que llegar temprano. No, no, no. Arturo, usted sabe que usted puede llegar a la hora que quiera. Como en toda la vida, como en todos los bretes. ¿Sabe cómo? Así hablan las perlas. Las perras no hablan, güey. Perra abadille. Bueno. Perra abadille, qué bueno. No, perra yo, porque me la... Tuve estos días, esta semana tuve un episodio propio de Curb Your Enthusiasm. Ajá. O sea, es como la serie esta con la mítica música, ¿verdad? De Curb Your Enthusiasm, porque literalmente eso fue lo que me pasó. Y voy a decir en el supermercado y lo voy a decir porque esto les puede ayudar a ustedes también. Ah, ya volvió Oliver, mira. ¿Ya está viendo cómo se va? No, ya está viendo a ver cómo figura. Porque el madre le puede robar cámara, ahora que agarró fuerza un... Antes odiaba a la gente, ahora sí ya anda cómodo entre la gente, ¿verdad? Sí, ya se volvió un rockstar desde que lo lanzaste al estrellato con ese video subiendo las escaleras. Ah, eso es lo que soy, un proxeneta de gatos, güey. Gaxeneta. Gatseneta. Sí. Gatseneta. Sí, pero cuidado con Oliver porque como que hay una perra, uno muy necio ya, tratando de joder con eso. El supermercado en cuestión es el más por menos. Ajá. No estoy diciendo nada que no le haya dicho al más por menos en la encuesta de satisfacción porque... Sí, sí. Yo lleno la encuesta. No, tranquilo, aquí yo entiendo esta... Ustedes llenan las encuestas de satisfacción que aparecen en el voucher. Nadie llena las encuestas de satisfacción. ¿Y por qué yo nunca gano ni mierdas y siempre lleno las encuestas y nunca me selecciono? Y no competís contra nadie, nadie las llena. Exacto. Dice que son como 60 mil pesos en canjeables, en una tarjeta de regalo. Y hay como cuatro papelitos en el... Y nunca gano yo. Y nunca ganas vos. No. Y entonces la cosa es la siguiente, y de hecho les puse eso en la reseña de la encuesta de satisfacción. En la sección de verduras hay una hijeputa conspiración ahí porque ponen los bananos más feos. Siempre ponen los bananos más chiquitillos, feos y ya manchadillos, negrillos, que están a punto de ponerse malos. Ajá. Pero, si usted pasa a cierta hora, ya tengo calculado, siempre pasa como a las 3 de la tarde más o menos. Hay un mae que viene con una perra, una perra de estas, las de cargar, las de andar ahí mercadería. Un montacargas portátil. Un montacargas. ¿Por qué le dicen la perra al montacargas este de ferretería? No tengo idea. Aquí aparentemente a todos le dicen perra, las cosas buenas o las cosas malas. Sí, sí, estoy viendo que es la palabra comodín, ¿verdad? Entonces, a esa hora hay un mae grandote, moreno, con una cara de comemierda, que es bien amargado. Y siempre anda con los mejores bananos. Pero nunca los pone ahí en el mostrador para que nosotros los agarremos. Los lleva a la bodega. Lleva a la bodega los mejores bananos. Lo que vos consideras los mejores bananos, porque a mí me parece que eso de considerar un banano bonito, banano feo, es un banani shaming, esa mierda. O sea, no... Ah, ok, ok. Le voy a traer los bananos feos para ver cómo se los come. No, yo no como banano. No me gusta el banano. De lo que te pierdes. Yo sé, pero el potasio lo obtengo de otras varas. Guineo. Plátano verde. Ah, pero uno come banano. De puta, bananofobia. Usted es el bananofóbico. Banano, ok. Yo soy bananofóbico, usted les hace banano shaming. ¿Qué pasa con los putas bananos? Mentira, sé seleccionar los bananos. Ajá. Dejo fuera los feos. Ok. Por dicha, no pasó en épocas de Betty la fea, porque me ponen un salacuartazo los bananos feos. El mae siempre anda con esos bananos bonitos, pero los esconden. ¿Los esconden en la bodega? Esperan a que se pongan feos. Y ahí ya los sacan para que la gente agarre los bananos más feos. Pero los más así, planitos, amarillitos, casi verdositos. Esos que duran más y todo, ahí los guardan. ¿En serio? Entonces, apenas yo al mae de la caja, que viene con el montón de bananos, yo me le guindo. Y empiezo yo, mae, viejo, ¿puedo agarrar de los de acá? ¿Puedo agarrar de los de acá? Pero el mae, la primera vez que yo hice eso, me jachó horrible. Se me quedó viendo con cara de así. Está bien. Una actitud que para nada amigable, como de claro que sí, amigo, agarrar de los bananos. Mentira. El mae claramente no quiere que le agarremos esos bananos. Entonces, ya van tres veces que yo me le abrimo a las tres de la tarde. Qué molesto, mae. Y a las tres de la tarde los bananos buenos van en ese... Qué molesto tener... ¿Usted sabe lo que es ese pobre muchacho trabajar para más por menos, mae? No, ya se dio cuenta, porque apenas me ve el hijo de puta, acelera. Acelera la perra. Va con la perra y el mae me ve, y yo voy detrás y casi que se puede escuchar esto. O sea, el episodio terminó conmigo persiguiendo al mae de los... Pero el... En fin, eso fue lo primero. Lo segundo fue en la caja. O sea, yo andaba una bolsita muy pequeñita, pero traje más cosas de las que tenía planeado, porque me emocioné. Entonces, esos bananos, porque finalmente logré agarrar los bananos de la perra buena, ¿verdad? Los bananos de la perra buena. Sí, sí, sí. Eso suena como una obra de teatro del teatro Chaplin, ¿verdad? En aquellas épocas que salen las hexicomedias, ¿verdad? Llego al... Del teatro Lucho Barahona. Del teatro Lucho Barahona, al frente del tinjo. Y estoy ahí, y la cajera muy amable. Él empieza a decirme, buenas tardes, necesita algo más, tiene la bolsita. Yo decía, aquí tengo esta bolsita, pero está muy chiquitita. Yo a ver si la guardo todo. Yo creo que ahí cabe todo. La maa empieza a hacer una maniobra y yo no sé cómo logró... Claro, quedó esa bolsa a reventar, pero logró meter todo en la bolsa. Entonces, cuando... A mí me sorprendió la maa con la bolsa y cómo logró guardar todo. Tranquila, muchacha, es un gato. No, no hace nada. ¿Sos alérgica a los gatos? ¿Les tenías fobia a los gatos? ¿Cómo le vas a tener fobia a los gatos? Por Dios, esos son animalillos ahí. Qué pena, no sabíamos eso, que le tenían fobia a los gatos. Cuando un gato se enoja, hacen así. Vamos a tener que poner eso en la encuesta cuando la persona venga. Sí, acuérdate de poner, tenías fobia a los gatos y si no quieres que lo acosen sexualmente durante el programa. Bueno, y logró meter ese poco de cosas a reventar en la bolsa. Todas las putadas me las guardó en la bolsa y yo legítimamente me sorprendí porque no creía posible que se pudiera. Yo ya estaba de que había que comprar otra bolsa, pedir una caja, lo que fuera. Entonces, automáticamente dice, ¡Wow! Entonces, aplaudí. Y, mae, qué molesto, mae. ¿Te vio el muchacho de la perra de los bailanos? No, hijueputa, estaba escondidísimo. Ahora cada vez que me ve, la hijueputa se esconde. Pero la cajera me enjachó porque creyó que estaba burlándome. Es que, sí. Pero era legítimo, no me estaba burlando. De verdad, quise aplaudir porque me sorprendió la empacada. Entonces, otra vez, estoy en el supermercado y todo lo que se escucha. Entonces, mamé. Entonces, creo que ahora soy non grato en ese más por menos, mae. Mae, yo creo que quitaron una vara que se llamaba miércoles frescos, mae. ¿Se acuerda de eso? Miércoles frescos. ¿Verdad? Que tenían buenos vegetales ahí. Mae, porque estoy seguro que los martes tenían martes añejos, mae. Martes hechos mierda. Así se llamaba. Martes de mierda. Se llamaba los martes, mae. Porque usted iba y estaban esos bananos, de la perra de los bananos, pero como si les hubiera pasado la perra por encima. Porque eso es lo que hace ese maja seguro en la bodega. Los bananos van todos bonitos y los lleva a la bodega. Yo estoy seguro que los masacra. Les pasa un martillo, los maja. Porque son demasiado bonitos. Ese maja odia a los bananos. Ese maja los lleva secuestrados y los bananos casi que hablan diciendo, ¡Sálvenme, salven! Bueno, este, entonces, de ahí bajó un patrocinador más. ¿Cuál patrocinador más? Bueno, este, no sé, si querés empezamos el programilla o... Como usted diga, patrón. No, no. Por favor. Fuera yo el patrón. Pagaría. Muchas gracias por venir, en serio. Buenísima nota, un aplauso para ustedes. Son maravillosos, en serio. O como les aplaude Medina a las personas que empacan bien las cosas. Muy, muy bien. ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy bien! Fue legítimamente sorprendido. Fue como... Y quedé como un culo. Sí, ma. Es que creo que ese tipo de aplauso también tiene que haber, ¿verdad? O sea, no sé. Bueno, a menos que lo conocieran. Pienso disculparme. O sea, si la vuelvo a ver, voy a llegar a acosar sexualmente. Probablemente, oye, ¿se acuerda de mí? Me atendió la vez pasada. Me empacó todo en una bolsa chiquitita. Madre, de fijo llega a la hora de almuerzo y la chavala es novia del madre de la perra. ¡De fijo! ¡De fijo! Es la novia. De fijo. Va a llegar a disculparse ahí la chavala. Los dos así, como todos alterados. ¿Qué le pasa? ¿Por qué viene aquí? Es la cocina del más por menos. Yo tengo problemas con usted, mal. Que es la hora que estoy con los bananos y se arma un despicho. Sí. Bueno, este... Y no, si quiere, comenzamos. Yo quiero arrancar ya porque nos han pedido que terminemos un poco más temprano. Ah, bueno, vos querés arrancar ya. Yo quiero arrancar ya, mal. Perfecto, ¿no? Está bien. Pero antes de arrancar, con el programa de hoy, sírvase el presente perra informativa. Hasta cinco denuncias semanales por asaltos a conductores cerca del puente de La Platina. Los asaltantes le agradecen al gobierno de Luis Guillermo Solís haber arreglado el puente para poder colocar dispositivos de clavos y tener un mejor ángulo para quebrar vidrio. Se cree que los asaltantes del puente de La Platina están aplicando para trabajar en el Chata Call Center de la Reforma. Grupo de asaltantes inmovilizan a ocho guardas de la Academia de Policía y roban 26 armas y dos chalecos. Los dos chalecos robados no son de los tejidos por la abuela, sino más bien antibalas. Se cree que la Academia de Policía despedirá al profesor encargado de la clase de repeler asaltos en Academia de Policía. Además, se sospecha que los ocho oficiales de la Academia de Policía que custodian armas, perdón, que custodiaban armas, sean reprobados. Jonathan, conocido como Mamerto Prendas, participa como observador de las elecciones de Congreso y Alcaldías de El Salvador. Se le solicitó a Prendas que para realizar la observación use sus lentes contra el astigmatismo bíblico y miopía cristiana y le ponga un filtro en 3D contra las fantasías de cristocracia. Siguen los ventoleros el fin de semana. El fin de semana se denomina técnicamente Colítico porque está con fuertes vientos. Recuperan dos perros de la cantante Lady Gaga robados en un violento asalto en Los Ángeles. Los perros del susto no comían por lo que se cree que están desgaganados. ¿Me entienden? Contrario a lo que se piensa, los perros eran raza bulldog francés y no cagalgos. Los secuestradores de perros cada vez no pudieron ganar a Gaga. Perrita hereda 5 millones de dólares y su cuidadora no sabe en qué gastarlos. Ladrones de los perros de Lady Gaga dijeron, fue puta. Creciente influencia de mujeres en carteles de narcotráfico en México. Los machipolicías mexicanos llegaron a esta conclusión después de mirar los bunkers bien barridos, ordenados y los paquetes bien empacados y unos tacos al pastor sabrosos repartidos entre los muchachos de las breadas. Esto es sexista. Arnold Schwarzenegger comparte la cuarentena con un perro, un pony y un burro. Los nombres de sus mascotas son Perrinator, Pony Connor y el burro de Licha. Se cree que el actor juega, póngale la cola al temil. Al realizar este acto Arnold no sabe la multa a la que se expone. Queda demostrado con esto, que perro que come huevos. Hasta la vista, baby. Una mujer trató de sembrar un grupo de ciclistas en el jardín del Instituto de Alajuela. La mujer reaccionó atropellando a los ciclistas después de que estos la amenazaron diciéndole Dios la bendiga. Rolando Araya califica de atentado a la democracia que el Ministerio de Salud quiera prohibir las elecciones distritales del PLN. Ministerio de Salud se justifica diciendo que viniendo del partido que le hizo un atentado a la democracia con la reelección, pues es karma. Araya dice que ya tenían todo listo para las elecciones, incluyendo sus shots de dióxido de cloro para celebrar al ganador. Juan Diego Castro pierde juicio contra presentadora de Suave, un toque en demanda por difamación. El abogado tendrá que pagar un poco de plata por los gastos del juicio, pero para su billetera es un toque suave. Me gustaron más los de Gaga. Técnicamente perdió el juicio por haberse ausentado, o sea, fue un tecnicismo, pero no importa. Cualquier excusa es valia para poder decir a los cuatro vientos que Juan Diego Castro es un... Y esto es La Paja Nocturna. Pipi, pipi, vital antes de dormir. Con Pablo Pérez. Y Javier Navina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si los escucha en otros países... Eh, no es lo que parece. No es lo que parece. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Y esto, yo soy Pablo Pérez y esto es La Paja Nocturna En una entrega más aquí frente al Parque de Francia En el Hub Escalante, en Barrio Escalante Con un público maravilloso que suena así Como búhos aquí, celebrando que ya termina febrero Y ya todo el mundo está de modalidad, este, cual pandemia, ¿verdad? Ya todo el mundo aquí está vacunado, ahí les pedimos el certificado de vacunación Ya aquí todo el mundo viene ¿Esto ya está vacunado? Con sus gotículas, no, con sus gotículas sanitizadas por la vacuna, por los anticuerpos Muchísimas gracias por venir, nos encanta estar en vivo y en directo Versión orgánica en La Paja Nocturna Muchas gracias a ustedes por venir Y gracias a la gente que está ya en casita, escuchándonos O sea, Noy, 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 gracias Que no sé, hoy te abandonaron, Noy, te abandonaron Me preocupa, la siento como que si estuviera castigada Es que está en la esquina, es que si ustedes la vieran, es muy divertido porque está en la esquina de mi monitor literalmente Así, chiquitita como en la esquina, entonces como, se ve como castigada, como así como Me tienen aquí encerrada, en este cuadrito Oliver, no, 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 ni se le ocurra, ma Claro, él habla gato Espere, para que oiga la audiencia Esto es idioma, traducción Tenemos una muchacha que es aquí Gatofóbica, ma Qué asco, ma, escucharlo hacer eso, ma Irónicamente me pone la piel de gallina Lo domesticó ya Estamos conversando, ma Traducción, dice Vilches Ah, la traducción, ok, voy a decirles la traducción Venga huevón, no me cagues el programa No me quiero subir a la escalera para bajarte Y pórtese bien Eso fue todo lo que le dije Lo que pasa es que el dialecto de Barrio Escalante es un poco más extenso El miau de los gatos de Barrio Escalante es un poco más hipster Entonces es más como miau Ah Como artesanal Entonces hay que hablarles así Los gatos de Tibas son como más Ah, no, el gato ¿Cómo se dice? El saguato de versión gato Cimarrón Sí, el gatillo cimarrón de Tibas es como miau Miau, es como pa Miaustro Ajá, pa Miaustro Miaustro porque es la cueva del monstruo ¿Vos por qué no tenés Hoy ha estado filoso Parecemos un programa deportivo De viejitos Llenos de granos Y con la calva Diciendo Ese equipo es una mierda ¿Vos te acordás de aquel? Víctor Vadilla Víctor Vadilla La perra ¿Cómo era la introducción del programa de Javier Rojas? Al pie del deporte Sí, sí, sí Programas de nostalgia Recordando varas ocurridas hace más de 30 años ¿Y ese de fijo te lo copian? Porque te copiaron el de Badoo, ¿verdad? Te demás me copió un documental de Badoo Completamente Que yo estaba haciendo Porque nosotros ya nos quejamos de eso, ¿no? Ya me quejé públicamente Es muy extraño, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Cuándo no me voy a quejar públicamente? Si hago la encuesta de satisfacción El más por menos Bueno, en fin Ya, vamos a las A la carta Que no es carta Que técnicamente es A ver, todos con la coreografía Porque esto me emociona a mí Todos en vivo Más desinconizados dos muchachos Uno para la izquierda Ocho para la derecha Parece coreografía De chiquitos de escuela Que nunca se la aprenden Los mocosos Y terminan haciendo otra vara Hasta Noi está ahí Haciendo La core... ¿Ve? Esa es la cámara No te va a ver aquí Ah, perdón Estamos posando para las fotos ¿Qué vas a hacer? Poner un audio Sí, es que hay un audio Que nos ha enviado El señor Espérate Ya te digo cuál fue Aquí Hay un audio Que nos mandó Jason Pero este audio No es de Jason Sino que es el audio De su amigo Aarón Que aparentemente Le estaba pagando ¿A usted te depositó Una plata recientemente Un tal Aarón? Es que él me dice Que es un audio Diciendo de una vara Que le pasó Pasándole una plata A un tal Pablillo Entonces no sabe Si era usted No sé, no sé Otro Pablo Al Brad No sé Si tiene el comprobante Fue a mí Si no, no Igual vos te acordás De la gente Solo si te compró algo La cosa es que Manda un audio De este amigo Aarón Diciendo una experiencia Que le pasó Tratando de hacerle Un depósito A ese tal Pablillo Pero como se le juntó La vara Con una transferencia Que también tenía Que hacerle a la tía Entonces eso es todo Y el audio Lo envía el propio Aarón O sea Aarón se lo envió A Jason Y Jason Tradiciona la confianza De Aarón Mandándonos el audio A nosotros Para que nosotros Lo publiquemos Y que todo el país Y el mundo entero Oiga el audio De Aarón ¿Qué mundo entero? Todo el universo Y sobre todo Te demás Ajá Sí Entonces esto Esto es el audio Enviado por Jason De su amigo Aarón Contando su experiencia Haciendo una transferencia De Sinpe Móvil Ah La señora Lo que acaba de pasar Vale Le voy a contar La historia Así rápidamente ¿Se acuerda La vara La transferencia Que decía Lo de sexo anal? De ahí Es que le ha hecho Una transferencia A Pablillo Y le ponen En el detalle ¿Verdad? Pago por sexo anal Es la cosa La verdad es que Me dice mi mamá Aarón ¿Usted no le puede pasar Una plata A su tía A Lidia? Es que le debo Le debo No sé qué ¿Verdad? Entonces digo Y yo decía Claro mamita Ya se la paso Qué vergüenza Cuando Cuando me va Mandando un recibo Y no decía Pago por sexo anal Qué fuerte Madre Madre Se lo mandó Tía Lidia Tuve que llamarla Para pedirle disculpas De todo playo Madre 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 ¿Dónde está La llamada De disculpas A la tía? Eso no lo Eso no lo No lo mete El degenerado De Jason ¿Verdad? No Porque Esa llamada De disculpas Hubiera sido Muy interesada Muy divertida Madre Tía Lidia Tía Lidia Perdón por lo del sexo anal Es que lo del sexo anal Iba para Pablo Peor Para Pabliño Peor Queda peor Pobrecita Tía Lidia De todo esto Aquí la afectada Es Tía Lidia Tiene que comerse Estas broncas Con este tipo Sobrino Que se tiene ¿Verdad? ¿Usted cree que Le va a creer Que era broma Madre No sé O sea A estas alturas Las señoras Pueden tener Más bien Sus dudas Sobre ciertos Comportamientos De los sobrinos Dice Yo no sé Que día tiene Mi sobrino Igual lo quiero Igual lo quiero Exactamente Eso va a decir Pero es como Pero no No pagues por eso O sea Puedes conseguir Alguien que te quiera Que quiera con vos Así No tienes que pagar Exacto Yo creo que El consejo De la tía amorosa La tía alcahueta Diría Papito Vean Está bien Pague ahora Pero Como dicen Ahí en los matrimonios ¿Verdad? Pague ahora ¿Qué carajos? ¿Cuál es el matrimonio? Ahora hay muchos Matrimonios distintos ¿Verdad? ¿De qué estás hablando? Pero Pero Yo quiero Hacer la invitación Pública A la tía Lidia Para que la tía Lidia Venga al programa Sí Vamos a invitar Totalmente Para que tenga Entrada libre La tía Lidia Con un acompañante Siempre que no sea Aarón Aarón pague No sea huevón Eso sí Cuidado con el detalle Que ponga en el depósito Pero Pero sí Yo le diría Aarón Que Le faltaron Las disculpas Con la tía Y a mí me gustaría Saber la segunda parte Que es Cómo se disculpó Con la tía Y cómo lo recibió La tía Porque no sabemos Si la tía Lidia Es una tía progre Que dijo precisamente Esto De que Le aconseja Que no pague O si más bien Se pegó Ese grito al cielo Y se volvió Peor que señora Católica No lo peor de todo O sea Es que Lo más probable Es que tía Lidia Nosotros no nos escuche Pero Aarón Sí nos escuche Sí Y entonces lo que va a hacer Es que le va a decir A tía Lidia Que la invitaron A la paja nocturna Oiga tía Vea ¿Se acuerda Aquello del sexo anal Que yo pagué? De la hora Es que me invitaron A la paja nocturna Y los de la paja Quieren la paja Como usted Pobrecita tía Lidia Eso va a estar rude Vos sabes Que Vos sabes Que es Un Lanyard Alguna vara De esas Que se pagan También Decime Que es un Lanyard Ustedes No le soplen No le soplen ¿Sabes Que es un Lanyard? No sabe Eso significa Que no sabe Estamos de acuerdo Que el madre no sabe ¿Verdad? ¿Verdad? No sabe Ok Es que no me dejaste responder Ok No sé El madre El madre Que se excita Cuando dice Medina no sabe algo Madre No De hecho Que he dicho Que no sabes Porque Resulta Que yo tampoco Sabía que era un Lanyard Y me han pegado Una enjachada Como si fuera Un abuelo de 83 años por no saber qué putas es un lanjar y yo madre porque tengo que saber eso no debo saber todo mundo sabe que es un lanjar may 45 burpees más por no saber que es un lanjar maya y adivine quién fue este que está aquí maya le voy a decir que es un lanjar un lanjar es ese puta guindajo que usan los males que trabajan en los call center para el carnet para el bach para el bach pero bueno el carnet con la identificación colgada o el mecate mecate madre lanjar con quien put quien sabía que era un lanjar todos sabían pero obviamente verdad call center call center call center y call center lanjar donde quieran ya armar el cordón cordón guindajo alguna putada malán ya armar la putada la putadita esa para guindar las mierdas y también los lanjar sirven para las ya pues digámosle guindajo ya no le digamos lanjar la perra dado que es la palabra genérica para chunches que no se en más el punto es que esas varas sirven para no sólo para guindar el bach sino que siempre también para guindar llaves y sirve para un montón de mierdas si es muy útil el lanjar técnicamente y cómo se llama si lo uso para colgarme las llaves sigue siendo lanjar o tiene algún cambio y distinto de nomenclatura king yard king yard no key yard key yard key yard key yard yarki 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 me gusta más porque suena como una perra una perra yarki una perra yarki y la buena noticia es que vamos a hacer lanjar de la paja nocturna entonces vamos a dejar colgado entonces bueno vamos a publicar la la foto vamos a publicar la foto de del del guindajo de cómo va a ser y y este y además de eso el precio y un formulario para que llenen y paguen ustedes depositan ya saben cómo es la vara pagan y después como máximo en cinco días se les está se les está entregando hay un cargo eso es un lanjar ve eso eso que está ve ve algo así sólo que es más gruesito el de la el que vamos a hacer de la paja el tamaño no importa importa cómo se usa es igual de largo pero más gruesito pero seguindo ya eso es lo importante que seguindo bueno este entonces va a tener el logo de la paja y va a tener una frase cita y bonita y cuando esté la primera prueba les estoy yo posiblemente la otra semana les traigo una prueba para que lo miren y ahí queda el formulario y hay un cargo como de un cargo adicional ahí por si lo quieren que se lo lleve a la casa y si no lo recogen aquí en el hub escalante sabe cómo se puede entregar más como se podrían entregar los lanjar y junto con su pedido de carnes don tomar así es damas y caballeros porque recuerden oigan pero eso no es no está descabellado no está bien pueden pueden el lanjar podría si usted pide carne don tomás el la entrega del lanjar le sale gratis si lo compra y si porque igual habría que ir a pedir y entregar la carne entregar la carne entonces yo le doy los lanjar a usted y usted el lanjar y yo sé que va a lanjar con la carne lancha es más con suerte agarro la bolsa y la y la bolsa con el yang ying o el yang gang la en la ganga el ya cagan ya que me hace que llama gangbang 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 el gangbang ajá entonces le damos el gangbang con la bolsa de carne y todo colgando un buen gangbang verdad alguien por allá murió alguien murió ahora aquí es que ya es que no sólo le da gracias sino que la cosa hasta el extremo del colapso ok pero eso lo pueden hacer si ordenan durante el transcurso de la semana porque las entregas son los días sábados con la mejor carne y a un precio inigualable superior al precio de cualquier supermercado y sobre todo más por menos en donde claramente si le esconden a uno los bananos yo estoy seguro cuando ven los mejores cortes de carne cosa que no pasa con carne ton tomás sí pero el precio es es superior en baratez el precio es superior en cuanto a la barata es exactamente si no es como que sea superior es cuanto al más caro es lo único en lo que en lo que un producto es es bueno que sea inferior el precio inferior en precios y entonces pueden mensajear al 832 0278 832 0278 para pedir hacer su pedido de carnitas don tomás con todos los cortes adiós y por haber desde lomo lomito new york pechugas de pollo chorizo pechugas de pavo alitas todo más todo todo y con con la entrega de y aquí la moco le voy a competir a pato media express y como mierda patoma pablito may bandido pablito pero entonces hacemos el trato este de que la de que el gangbang va con la carne si perfecto cuando el entregó usted sea cuando cuando compra obviamente gamba gamba y carne que bueno hacer cambia y no se llama así se llama la grande anda 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 el gangbang si entonces lo interesante esto es que esta información le llegaron y que aaron le mande el depósito por accidente otra vez a la tía lidia en donde diga pago por gangbang recoger en la baja nocturna recoger con el ma de la paja pobrecito pobrecito bueno en fin el el entonces hagamos eso y así les queda el envío gratis sí ya está y si no entonces pagan se paga el envío y la llega en el área metropolitana y etcétera sí porque también cuando se ponen en varas yo lo que hago es que yo dejo el pedido en el parque central de chepa en un colgado en un árbol ahí lo cuelgo dejo una etiquetita y digo ya maeste ahí no y anderson arturo ilche y ya lleguen ahí a recoger su mierda queda congelado entonces ahí dura dos horas tres horas así es mi especial de comedia bendiciones ya está disponible en formato de audio en todas las plataformas incluyendo spotify apple music amazon music youtube music y muchas muchas otras más busque mi perfil de artista javier medina en su app de streaming favorita y disfrute del show que me llevó dos años hacer grabar producir etcétera etcétera y si le gustó lo que escuchó la versión en vídeo tiene 15 minutos extra no disponibles en la versión de audio visite javier medina punto net slash tienda y disfrute de la versión en vídeo por seis dólares la descarga y si no quiere descargar tiene una opción de hacer streaming desde ahí no le voy a llenar su disco duro puede comprar el especial vía paypal tarjeta de crédito o débito y si no se siente a gusto con ese método porque tuvo una mala experiencia lo suyo no es la tecnología o simplemente le da miedo ser víctima del call center financiero de la reforma no se preocupe escríbame a info a javier medina punto net y coordinamos otras opciones como depósito bancario simple móvil o cuando pase la pandemia favores sexuales javier medina punto net slash tienda y disfrute de bendiciones la baja pregunta 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 mamaria jo la crítica de luis miguel nos pregunta hola favor ayúdenme a contestar estaba viendo la película del hobby y salen unos reyes enanos para ser el más pro de los reyes hay que hacer hay que hacer el más alto o el más pequeño atentamente la crítica del sol de méxico ah ok mae yo no me acuerdo reyes enanos usted se acuerda de los reyes enanos nunca vi el hobbit salen unos reyes bueno ella lo que está preguntando es que si si tiene que ser el más alto o el más como es que dice dice que el más pro de los reyes es el más alto o el más pequeño si si o sea el más el más el rey más el rey de los enanos es o el más enano o el más alto ay hijo de puta es que yo no sé cuáles son los ideales de belleza de los hobbits el más pro no es el más bello el más pro o sea el más el enano más pro el rey el rey más el rey enano como es el rey enano más pro ahí sería mejor poner el rey enano más pro ahí sería mejor poner al rey Luis XIV y que diga el enano soy yo ya era Luis XIV ¿cómo se llamaban los enanos del hobbit? los reyes enanos del hobbit ¿quién no vi la película del hobbit? ay may ¿alguien vio la película del hobbit? ¿cómo se llamaban los reyes enanos? fulano el enano sultano el enano arrámela con la mano faltó mengano el enano fulano el enano sultano el enano mengano el enano y perencejo el enano pendejo la creatividad estoy completamente MFT con este tema perdón Vilches interrumpirte es tu gigasmo porque yo sé que eso nadie te lo va a volver a preguntar en la vida Vilches en la puta vida ¿cómo se llaman? ¿alguien sabe? vamos a repetir toda esa toma ¿alguien sabe cómo se llaman los tres enanos del hobbit? los tres reyes enanos del hobbit ¿alguien? ¿alguien? Vilches este es tu toma ¿alguien sabe cómo se llaman los tres enanos reyes enanos del hobbit? ¿alguien sabe? ¿alguien sabe cómo se llaman los tres enanos del hobbit? ¡oh! vamos a correr porque está hasta el puro fondo para entrevistar al señor con el que nunca hemos hablado antes caballero, ¿su nombre? Arturo Arturo, ¿qué, perdón? Vilches Arturo Vilches ¿nos puede decir cuáles son los nombres de los reyes enanos de la película del hobbit? este está Tron Thorfinn Y el tío de Gimli Que no me acuerdo Cómo se llamaba ¡Ay! ¡Qué feo cuando dice Que sabe Pero no se sabe todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Es que el tío se muere Como en la primera escena El joven Y después queda Gimli No quiero Mano Quiero un spoiler De la película Quiero el nombre De los tres reyes enanos Maldición Pero cinco minutos Seguridad Llevenlo al cuarto Y le sacan el nombre De los tres reyes enanos Seguro fue que En esa parte Él ya se había ido Madre Cómo no se va a acordar Después de toda la Madre Le montamos una vara Una secuencia tarantinesca Madre Y no se acuerda Ya me mordí Ahora quiero ver la película Oiga Este Pero no sabemos Quién es el más pro Vilches Quién es el más pro De los tres reyes enanos Ahora dice El que no me acuerdo El nombre Madre Lo mato Madre Del que no me acuerdo ¿Cuál es el más pro Madre Por eso sería Gimli Que es el único Que queda vivo Gimli Que es el único Que queda vivo Bueno ahí está su respuesta Este Gimli Que es el único Que queda vivo Es el más pro De los reyes enanos Y usan Un gangbang De la paja nocturna Un gangbang Los enanos del gangbang Así se va a llamar El episodio Los enanos De la perra Del gangbang Eso va a decir Que putas trata Esa hoja Los enanos de la perra Del gangbang De la tía Lidia Ahora si vamos a estar Entre los seis Top Top seis De los podcast Más escuchados Del país Con ese título Los enanos De la perra Del gangbang Esperamos Que la respuesta Le haya sido De provecho A Maria Jo Maria Jo Maria Jo Es la que Entrevistamos hace mucho Porque era la crítica De Luis Miguel En el teatro Fue ella Ajá La que era experta En Luis Miguel Y que había ido Al concierto Recientemente Es verdad Es verdad Sí Muy bien Otra carta es de A Aarón ¿Será el mismo May? No sé El mismo Aarón Soy solo yo O hay alguien más Que también disfruta De cagar sin ropa May ¿Por qué está esa carta aquí? Ese tiene que ser El mismo Aarón ¿Qué pasa con la? A veces hay que ser abiertos A todas las consultas Pero ni siquiera Ni siquiera Le ponemos un nuevo Cagar sin ropa May ¿Cómo quería que lo dijera? No sé May De fecar Bueno en fin Aarón pregunta May Este No yo no Yo no Yo me siento jamás May Yo jamás Nunca haría eso Me siento Desnudo May No me siento Descubierto Es feo Es raro May Este De nada más Me pelo Las partes necesarias Para Es que nos preguntan Aquí Un pajero Pregunta en vivo Cito Abro comillas Pérez Usted Caga con ropa Cierro comillas Si me pregunta Este Qué postura más extremista ¿Verdad? May Sí O sea Es que Uno puede estar No con toda la ropa puesta Sino con una parte En realidad lo que necesitas hacer Es bajarte una zona Exactamente Simplemente Bajarte o subirte Depende de lo que andes usando Digamos Sí Es cierto Puedes andar usando en aguas O el kiltle escocés Kilt se llama ¿No? El kilt Ajá O un lanyard Ah Puedo andar usando el lanyard Quisto que subirme el lanyard Sí Ajá No vaya a ser que se llene las llaves De De mierda Lanyard Suena como un modelo de carro Compra ya Tu Nissan lanyard Eso pensé originalmente Lanyard Un carro May Eh Yo tampoco podría May Verá que no May No, no, no Yo tampoco podría Psicopático Yo creo que eso es una acción Que solo los niños pueden Vos usaron, ¿verdad? Vos usaron Vos usaron, ¿verdad? Vos usaron de los pagos Por siempre móvil A la tía Lidia Y yo no podría Porque también me siento Muy expuesto Además de que Donde yo vivo Hay mucho viento Porque es un segundo piso Entonces pega todo el viento De tibazo Ajá Es demasiado viento Como para que Encima de que estoy expuesto En las zonas vulnerables Ajá Ponerme todavía más vulnerable Con todo el viento Pegándome en la espalda Sí, güey Ajá Así no se puede May Porque a una ventana Es un baño ahí Como una ventana Expuesta Y se da la espalda Cuando cagás Sí, sí Hay baños que tienen ventanas No, no, sí Pero están normalmente arriba No están así Ah, pero es que el viento Poderoso Aunque tenga la ventana cerrada Igual entra Ventiladito Sí, 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 sí Bueno Este Y vos tenés razón O sea Uno se siente expuesto Porque uno quiere O sea Que en una emergencia No quiere estar En esa posición Sí, es que hay una Hay una postura Como de que Si ocurre una emergencia Ajá Si de repente Vienen los invasores Eh, eh, eh Algo Del baño Sí, sí Los reptilianos O alguna cosa así Y de repente Yo estoy ahí sentado En la taza Yo sé que al menos Yo me puedo levantar De golpe Me subo los pantalones Y ya estoy listo Para la batalla Ajá Pero estar completamente Sin nada Hay una sensación Como de que Ahora qué hago, ¿no? Sí, por lo menos Para correr Como corta Se sube y corre Sí, quedo como un mamífero Completamente presa De su depredador En cambio Estando desnudo Es como Corta y corre Y luego me doy cuenta Que estoy chingo Entonces no puedo correr Exactamente Y uno cuando corre Digamos El caso de los varones ¿Verdad? Cuando corren Es un poco incómodo Correr desnudo Porque Hay una parte Del cuerpo Que pasa pegando Con Los tobillos Iba a decir Perdón Son los huevos Tengo 44 años No, mentira No se burle Ahorita a usted Le va a pasar también No se burle No, pero yo creo Que hay una batalla Famosa De alguien Que Parece una camiseta Estirada De camiseta 44 años No hay una batalla Vamos Qué estúpido Parecen esto Dejen de Por favor Se le pide al público Presente que Deje de imaginarse Mis huevos Gracias Eso va a estar En el formulario Por No imaginarse Los testículos De 44 años De Pablo Pérez Hay una batalla Famosa De la historia De las guerras Y eso Que es Un Bando Atacó A otro bando Mientras los soldados Estaban Defecando Pero no recuerdo Cuál es Qué bueno La batalla Y ganaron Por eso Porque los soldados Estaban De fijo No fue la de Troya No sé Porque la de Troya Eran los soldados Que se metieron Adentro del gran caballo De Troya Y el caballo Los cagó Y después fueron Yo lo que pensé Era que todos Estaban adentro del caballo Cagando Ah No Se hubiera sido Cagaron en el caballo Y luego cuando entraron A Troya Llegaron Que había que salir De ese caballo ¿Verdad? Sí Acá tenemos Al asistente En nombre de Enanos Reyes Que nos está pasando El nombre de la batalla Batalla De 10 hombres desnudos Eso es título De película A mí no me A mí no me enseñas Todo Estoy haciendo el programa Fuente YouPorn Batalla De 10 hombres desnudos ¿Qué me va a estar enseñando eso? ¿Así se llamó La batalla? ¿En serio? En 1465 La batalla De los 10 hombres desnudos ¿Quiénes son los protagonistas De esa película? Rompo Su Freddy Con Nacho Vidal Y ocho más Y ocho más Que ni te los querés imaginar Ocho espartanos Que guau Bueno Por si los espartanos Según la historia ¿Dónde fue la batalla Esa? ¿Dónde fue? Mae Vilches ¿Qué pasa? Mae Ese fact-checking Mae Puya Por favor Métete en Google No te metas A ningún otro lugar De por ahí Mae Wikipedia Vilches Mae Wikipedia Usemos las fuentes Normales Nada de los grupos ¿Dónde? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? De Telegram Por favor Dígame ¿Dónde fue? Mae Fue en Italia A ver Mae Eso era todo En Italia Si le creo Que hay una batalla De hombres desnudos Inventes el resto Mae Oiga Este Eso suena como Una película Para que le haga Tarantino Si Diez hombres Desnudos Cagando Cagando Otros hombres Con ropa Supongo Atacándolos No eran Cinco contra cinco No suave Entonces ¿Por qué Todos los diez Están Cinco hombres Desnudos Cagando Y cinco hombres Desnudos Atacándolos La batalla De los diez Desnudos La batalla De los diez Hombres Desnudos ¿Verdad? Así se llama ¿Ve? La batalla Italiana De los diez ¿Por qué? Porque los madres Dijeron No los podemos Dejar así Que así Tan No hay que darles Ventaja Vamos a desnudarnos Nosotros también Y vamos a la guerra Contra los otros cinco Mae Puede ser que Que no les hacen Un espacio en YouPorn Perdón Wikipedia La batalla De los diez Hombres Desnudos ¿De qué carajos Va eso? Ahora ya no sé Cómo ponerle El episodio ¿Qué forma más? La batalla De los diez Hombres Desnudos Y la perra La batalla De los diez Bananos Desnudos ¿Qué forma más Poco épica De escribir Una batalla La batalla De los diez Hombres Desnudos Es como Yo me lo imagino Como Como chingos O nada Ahora sí Así se le pudo Haber puesto A chingos O nada No es una vara Como que yo Quiera ser recordado Por eso No, no, no Como que me recuerden El gran Javieros Medinos En latín ¿Verdad? Y Y Que Recordado Guerrero De la batalla De los diez Hombres Desnudos En la que Compitió Y ganó Venciendo A cinco Otros Hombres Desnudos En los que Muy desnudos Batallaron Entre ellos Y abajo Ponen En el pie De página Los venció Porque los encontró Cagando Es Es la parte Que me Pelea Es paz Dijo Vilches Que dicha Madre La pegó Ahora sí La pegó Un aplauso Para Vilches Un aplauso Por los fact checking Que nos ha dado El señor Vilches Ahora ya tenemos Información Sobre algo Muy importante Ya sé Cómo armarle bronca Alguien en el futuro Cómo Que usted Cuántos más Y huevito Van a ir con unos compas Traigase cinco Yo tengo cinco compas También acá Y nos deschingamos Nos quitamos la ropa Y nos hacemos una batalla Entre todos Bien chingos Bien chingos Y me avisa Cuando esté encajando Eso es lo que yo haría Para Estos son contenidos De demás Ah no O sea O sea Oímos está hablando Totalmente De fútbol Pingas Y caca Mostramos un papel Higiénico Madre En vivo Y mostramos un papel Higiénico Oye Esto es podcast De demás Literalmente Totalmente Agarramos este texto De hoy Y se lo vamos a Peláez Le agarramos Todo este guión Y se lo vamos a Peláez Y se hace un buen Chiste machista Y saca un buen Chiste misógino Para ofender mujeres Exacto Suave Suave Sí Ahí está el puente Te diste el puente A mí ya de por sí Peláez me odiaba Ya desde antes de esto Me odiaba Sí Yo es que tengo Batalla de colombianos Eso sí me da miedo A mí Tíreme todos los mexicanos Católicos Que quieran Ah imagínate Una batalla De 10 colombianos Desnudos Acompáñenos en las grabaciones De La Paja Nocturna Y demás espectáculos De comedia En bares Y teatros De Costa Rica Métase a LapajaNocturna.com Slash eventos Y se la damos Toda La información LapajaNocturna.com Slash eventos Ah pero ¿Puedo anunciarlo? Sí Ah bueno A partir del próximo Ya a partir de marzo Lo que fue un éxito En febrero Continúa en marzo Porque estamos Aquí donde ustedes Aplauden Eufóricos Y felices Y contentos Como de que Yeah Siguen en marzo Y yo idiota Viniendo hoy Me haber esperado Pero ustedes lo hacen Con emoción Porque seguimos en marzo En vivo Del joven escalante Y vamos a estar Igual 5.30 pm Para poder empezar Bien con buen tiempo Con todo Y vamos a estar Igual Con el mismo formulario Vamos a agregar Varias cosas Como por ejemplo Preguntarle a la señorita Si tiene gatofobia Gatofobia Consultar a los caballeros Si no quieren ser Acosados sexualmente Eh Quiere problemas Manuel Quiere problemas Porque se busca Cuatro maes Y yo me busco Cuatro maes Y nos deschingamos No perdón Así no era Y Qué vergüenza Con vos Un aplauso Para Emanuel Por haberla recibido La basuridad Como honor Bueno en fin Pero vamos a estar Todos los domingos De marzo Pucha ya se Ya va marzo O sea Puedes creerlo Que ya oficialmente Se va a cumplir El año De la declaración De pandemia ¿Cuándo fue? Ya pasó En abril La declaración De pandemia Fue por ahí Del 19 18 De marzo El 6 de Marzo Fue 6 El 6 de ¿Qué fue Daniel? ¿Qué fue? Consígase cuatro maes más Y yo me consigo cuatro Y nos vamos Chingos A atacarnos Bueno Bueno el 6 de Marzo Mamón Nos informan De allá De producción Que se cumple Un año De la pandemia Ya sé Cómo buscar Bro Pandemia No para ir Así Venga Nos chingamos Saque Saque cuadro Y quites El calzoncillo El próximo Show Es el 7 Domingo 7 Ah Otro domingo 7 Que bien Otro domingo 7 De marzo Los domingo 7 Si nos va bien Si los domingo 7 Nos va bien Bueno también No pero hoy Los 28 de febrero También nos va bien Hoy nos fue súper bien Que público más maravilloso Hermosos Si no hubiera Ya todos venían Asustadas Y ahora están Que no les van a volver A hablar a los novios Ya se acabó Eso es algo Eso es un logro Se acabó la relación Se acabó la relación No Vieras que Ayer cuando entregué carne Fui a la casa De Mario Indas Deberíamos hacer Fiel pajero Deberíamos hacer Una sección Que se llame La entrega del carnicero La entrega del carnicero Y haces una canción De aquí llega el carnicero Con la carne En vez del panadero No ¿Te acuerdas? El carnicero Medina Ah sí El carnicero Medina Llegando tempranito Con la carne En el lomito De la pechuga De la pechuga De la chuleta De la comida Es cierto Ya había Ya había Ya existía la canción Sí sí El Llega con un delantal Y con un cuchillo Haciéndole pilo Pero Mario me dijo Que qué dicha Que no seguimos Con la idea De lo de la licra De la Ah Sí sí Lo primero que dijo Fue que dicha Que no está la idea De la licra Lo segundo es Que ahorita es Tata Es Tato ya fue Tata No va a ser Tata Va a ser Tata Lo cual significa Que todavía está casado Ahora El dato que yo había olvidado Porque no lo había relacionado Por la cara Pero después me di cuenta Es que yo actúe en la boda De Mario Vindas Ah en serio En el 2016 En enero del 2016 Cuando Mario se casó Yo fui a la boda Y me presenté En la boda Del mae Pues saber que sigue casado Oiga Me reconforta Sí claro Me hace saber Que no la cagué Sí 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 Que no me cagué En ese matrimonio Ajá 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 Porque siempre es ese miedo En las bodas Cuando uno actúa en las bodas A uno le da miedo De ser la Es cierto La chispa que vocaciona La primera bronca matrimonial La chispa inadecuada La chispa inadecuada ¿Por qué contrataste A este hijo de puta? No fui yo Fuiste vos Y empiezan Entonces a mí No me gusta separar parejas Para nada A pesar de que acá Ya separamos dos creo Bueno nos ayudaron otros No me lo recordes Ajá ajá Pero eso no fue nuestra culpa Fue una confabulación De otros bullies Que estaban en el público Nacho coño Sí es cierto Que empezaron a joderlo Al pobre infeliz De Nacho coño A mí me duele A mí me duele Lo de Nacho coño Hasta la fecha Nacho coño Si nos escucha Creo que no Creo que los odia Pero si no nos odia Le regalamos Le regalamos una entrada Nacho coño Le regalamos una entrada En serio Es más Que venga con la tía Lidia Vea Nacho coño Si usted viene con la tía Lidia Le regalamos No solo una entrada Sino también le regalamos Un gangbang De la paja nocturna Sí pero la verdad es que si a Nacho Coño no le cuadre Y está ahí muy molesto Con nosotros todavía Que se venga Y que se busque cuatro más Yo me busco cuatro Y nos deschingamos Bueno y con eso Se cerró La paja nocturna Se acabó Este es el final De la paja nocturna Muchísimas gracias Gente Ustedes son un público maravilloso Muchísimas gracias A esas fotos Es más Con música santoral Posemos Por eso y yo Alex Bueno He cargado Cuando los chiquitos Les dicen sonríe Los chamacos Se ponen En una foto Ya Y eso fue la paja nocturna Porque vamos a rezar Porque es domingo De por sí Y yo sé Nadie fue a misa Entonces Esto es una manera Como de De retribuir Un poquitito Reparar esa blasfemia Que fue a faltar a misa Entonces vamos a orarle A los santos Santas y santas Que permiten El programa Todas las semanas Con su apoyo Con su cariño Con sus reproducciones Con sus datos pornográficos Y sobre todo Con su plata Odio esta sección Santa Maure en Molina Me gusta tocar la balada Para Adelina San Cristian Arce Va bien Ya tiene un día Sin emborracharse Santa Caterin Rodríguez Busca unos nuevos Calabacines Santa Tatiana Blanco Está taqueada de planta En el banco San Daniel Ramírez Con la faja nocturna Mejor que te depiles Más si nos vamos A deschingar San Emanuel Mendes Aganosa bien Que lo defiende Beata Anderson Noi Esta muchacha Nunca llega A donde estoy San Sebastián Espinosa Deja la ropa Interior Señor Babosa Beata Álvarez Rosa Señora que con la paja Se hizo famosa Beato Vilches Arturo Con la paja nocturna Liga seguro No hagamos un Nacho 2 Santa Viviana Goza con la paja Goza un montón Santa Angeli Carse Viene a la paja Después de más Después de emborracharse Santa Fiorella Ramírez Sale De noche con bailarines Santa Raquel Cartín Es pajera Pero solo un poquitín San Raúl Blanco Con la paja Se sienta como potranco Santa Erika Muchacha con mucha ética Amén Y del mundo entero Muchísimas gracias Esto fue La Paja Nocturna Yo soy Pablo Pérez Nos vemos Y escuchamos La próxima semana Son ustedes Un público maravilloso Chao Y yo fui Javier Medina Nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Y nos fuimos Y se va Se va Se va Se fue Con gol De la perra Vadilla No Yo fui Javier Medina Cuídense De regreso a sus casas Manténgase a salvo Para que nos veamos La próxima semana Por la misma hora Por el mismo lugar Mismo canal No mismo lugar Si aquí Chao 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 Chao